Nosotros nos llamamos Alice y bueno, ahorita voy a dejar que se presenten para que comencemos. Buenas noches a todos. ¿Qué tal se me están pasando? Traemos una propuesta un poco diferente, esperemos que haya agradado en ustedes. Bueno, les presento a los miembros del grupo, ya conocen a nuestro amigo David, a Laurita, a mi amigo Luis, a mi amigo Abel... Por supuesto ya conocen a nuestro amigo Isahí, además de que nos pasamos, el señor Isabelto Martínez. El señor Isabelto Martínez 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 ¡Gracias! 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 ¿Cuántos saben aplaudir fuerte? ¡BRAVOS! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos van a apoyar con sus palmas, ¿verdad? ¡Sí! ¡Nos van a apoyar con sus palmas, ¿verdad? ¡Gracias! 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 Bueno, esperemos que les haya gustado esta participación un aplauso por favor ahí van a dar unos poses también